Billy, dame la pata ¡Ay, que lindo perro! Hola, chichos, ¿cómo andan? Eh, resulta que el otro día estaba en Twitter y de la nada saltó un montón de gente a decirme que haga un video hablando de una aplicación llamada SimSimi Usted no se da una idea del uno al mil lo que me han roto las pelotas para que hable de esto es increíble Es una aplicación que la están usando muchos últimamente y dije, ¿por qué no hacerlo? Más que nada porque es una aplicación muy graciosa o sea, vos podés poner cualquier cosa y te responde algo relativamente coherente pero cualquier cosa a la vez. Claramente es una aplicación en la cual se lucieron mucho por el diseño del bichito pero tiene una carita de forrito indiscutible Así que vamos a arrancar haciéndole una pregunta bastante sencilla ¿Te gusta la guita? ¿No puedo parar de gastar? ¡No! ¡No, chabón! ¡Qué carajo! O sea, les explico para los que no sepan cómo es que funciona esto vos podés venir por ejemplo acá y podés poner si una persona dice tal cosa SimSimi le responde tal o sea que alguien habrá puesto si te gusta la guita tenés que responder tal cosa ¡Qué genios que son boludo! ¿Hasta dónde hemos llegado? hasta poner una boludez de mis videos en una aplicación son increíbles y a ver si le pongo Bájate los pantalones No me va... no me... ¿Cómo? No me va a doler Swash está bien me los bajo, me los bajo ¿Qué? ¿Qué carajo? Eh... ¿Conoces a Mariano Bondar? ¡Sí! ¡Es tremendo puto! ¡De una! ¡Ay boludo! Es que no sé cómo es que se dan cuenta ¿Querés tener sexo anal conmigo? Esto estoy seguro que nadie lo habrá puesto porque es obvio Claro, ¿Dónde vives? En la concha de tu hermano ¿Qué pensás de YouTube Argentina? Que es uno de los mejores países del mundo Muy bien, muy bien Un punto para la aplicación chota Para mí está lleno de negros ¿Qué te pasa envidioso? ¿Cuántas copas tenés? Más que vos pelotudo aguante Uruguay Esto es obvio que los que ven de Uruguay Uruguay es una provincia de Argentina Esto también estoy seguro que ahora lo han puesto No, Papu Sí Negro Resentido ¿Sabías que me estoy haciendo la paja mientras hablo con vos? ¿Vendes droga? Jejeje ¿De dónde sacas esas ideas? Yo no No quiero decir No, no vendo eso Jaja, ¿entiendes? Deja de implicarme en eso ¿Me oyen? No vendo nada Yo solo quiero Facito Quiero drogarme para ser feliz Todos queremos eso ¿Quién carajo sos vos? Mi nombre es Simi Sim Soy el creador de Sim Simi ¿Qué? ¿Posta? Simi Sim ¿El creador de Sim Simi? ¿No se te ocurrió nada más creativo? ¡Serrá el orto! ¡Ah! Bueno, no me pegues Por haberte burlado de mi creación que voy a... ¿Qué? ¡Déjame sacarme un moco en paz, flaco! ¡Pero dejáme amenazarte en paz, loco! ¡Todo el tiempo interrumpiendo! ¡Ugh! Bueno, dale, te escucho Mira, Salame, no tengo ni idea de cómo terminar este video Pero de alguna manera hay que entretener a toda esta manga de salchichas ¿Qué es que se te ocurre? Mmm... ¡Una batalla de rap! ¡Sí, eso! Una batalla de... ¿Qué? Yeah, 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 yeah Ajá, 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 ajá Cuando me pongo a rapear vos sabes que yo te voy a violar ¿Qué? Si vos me escuchaste bien Porque como el Mario no hay quien para Decirte cómo rapear de verdad Mirá, loco, no me hagas provocar No, vos sos tremendo cara dura ¡Oh, yeah! Me amenazás pero tu boca queda muda No me vengas con tus cuentos Porque yo acá soy el único que pone los huevos No, 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 no Ahora sí te jodiste, Salame No Te voy a matar con este rap Ti, ti, ti Ajá, ajá, ajá Tremendo salchicha el que me habla Dice que tiene huevos pero es lo que más le falta Soy creador de una perfecta aplicación No como vos con tu canal lleno de voz Y no necesito demostrarte nada Ya que mis primas están partiendo tu horrenda cara Dejaste de joder Pará, pará, pará Con mi linda cara no te metas, loco Esta no era tan enserio Ah, querés mano a mano, sorete Dale, guacho, planta... Bueno, muchísimas gracias por haber visto el video Acá les voy a dejar mi Instagram para que me sigan Síganme ahí que subo fotos todos los días Y también mi Twitter, se lo está dejando por acá también Así que nada, muchas gracias por el espacio Gracias por ver el video Yaaay